El lanzamiento penal Minuto 86 del partido El ejecutor Brian José Zambrano Castillo del Oruro Royal Lanzamiento penal que será convertido El golero Antonio Valdabolaños no puede contener el balón Así determinó el árbitro Gabriel Jiménez Lanzamiento penal para el Royal Que prácticamente achica la diferencia Dos para Royal, tres para Escala En este partido del fútbol oruro